Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Un contrato de la gobernación de Arauca está como el comercial de la vivienda en el lugar equivocado. Autoridades del municipio de Arauca intensifican los operativos en la cancha Los Guires. Por fin, el Departamento Nacional de Planeación designó gerente para el contrato plan. Dos personas murieron por inmersión en el río Arauca. Por fin, la comunidad de Bocas de Lele tendrá agua potable con una inversión que hará la empresa de Cumare. El Ejército Nacional le cumplió a los ganaderos y campesinos del Departamento de Arauca con los dos nuevos pelotones montados de caballería. Y un contrato de la gobernación del Departamento de Arauca se encuentra como el famoso comercial de la vivienda en el lugar equivocado. El objeto no cumple con los ítems del contrato. Noticias La Lupa Araucana conoció un contrato de la gobernación de Arauca que al parecer está como el comercial de la vivienda en el lugar equivocado. El contrato número 637 del año 2016, donde su objeto es desarrollo de estrategias comunitarias de acción integral para la reconstrucción de tejido social en el Departamento de Arauca, por 10 meses de su ejecución por 479 millones de pesos a nombre de Fabio Arnold Torres Pavón. Noticias La Lupa Araucana analizó los ítems de este contrato y no tiene nada que ver con el objeto. Vean la descripción de algunos de los ítems, localización y replanteo topográfico, descapotear manual, incluye recolección y disposición final, adecuación y nivel manual del terreno, demolición manual de muro, carga y retiro de sobrante con máquina, excavación manual en material común, relleno en materia seleccionado y compacto. ¿Qué tendrá que ver estos ítems con el objeto que es desarrollo de estrategias comunitarias de acción integral para la reconstrucción de tejido social en el Departamento de Arauca? Y así sucesivamente sigue apareciendo ítems como el número 2, que aparece cimentación, el 3 muros, el 4 pisos y acabados, el 5 moblado urbano y el 6º red de media tensión. Aquí lo que no coincide es el nombre del objeto con lo que se ejecutó, porque lo que dicen los ítems es para la construcción de una obra y el objeto es desarrollo de estrategias comunitarias de acción integral para la reconstrucción del tejido social en el Departamento de Arauca. Consultamos sobre este objeto y vea lo que significa. Es un compromiso fundamental de la sociedad con la educación y la cultura y la formación para el trabajo, con la salud, con la familia, la niñez y la nutrición, capaz de generar una mayor equidad, menor pobreza y un mayor capital humano y social en la población vulnerable. Juzguen ustedes, el objeto del contrato no coincide con los ítems y dónde estará esta obra que se hizo con estos ítems que no se conoce o no la han inaugurado o, como se dice, esa platica se perdió. Y las autoridades en el municipio de Arauca intensificarán los operativos en el sector de la cancha Los Guires para contrarrestar el microtráfico y la delincuencia. En un consejo de seguridad en el municipio de Arauca se analizó la situación que se viene presentando en la cancha Los Guires del barrio Las Cabañas, en la capital araucana. Estamos relacionados con la seguridad en el municipio de Arauca, especialmente en el tema del sector de Los Guires. Se hizo un análisis de lo que ha venido aconteciendo allí, el trabajo que ha venido haciendo la autoridad competente, los resultados que se han venido dando y el trabajo que se va a seguir dando porque la idea es lograr que ese sector que anteriormente o históricamente ha sido un sector designado para la práctica del deporte vuelva nuevamente a ser visitado por jóvenes, niños y adultos que van allí a este sector a practicar el deporte y una tarde de pasamiento. Las autoridades del municipio de Arauca deben garantizar la seguridad en ese sector del municipio de Arauca. Que realmente vuelva la seguridad, eso es lo que el alcalde ha estado insistiéndole a las autoridades que deben garantizar la seguridad. La administración municipal ha venido dando los elementos necesarios, las herramientas necesarias para que las autoridades puedan operar de manera eficiente y pues obviamente se está haciendo prácticamente esa exigencia, que haya resultados importantes que le den la tranquilidad y la seguridad a toda la comunidad. La Policía Nacional realiza operaciones para contrarrestar los hurtos y el microtráfico en este sector. Se ha venido desarrollando una serie de acciones por parte de las autoridades por todas las autoridades y se va a venir incrementando este tipo de acciones de manera que pues logremos controlar totalmente ese sector. Y pues está claro que las operaciones que ha hecho la autoridad han incautado drogas, han incautado armas, han capturado a cabecillas de algunas organizaciones que delinquen a este sector, pero eso no quiere decir que ya se haya acabado el flagelo, hay que continuar permanentemente controlando. La propuesta del alcalde es la reubicación de estas familias que se encuentran en este sector, pero falta coordinar con el Gobierno Nacional. Esa es una propuesta del alcalde, un trabajo que está haciendo, tratando de articular con el Gobierno Nacional. No es fácil teniendo en cuenta que los recursos que tiene el municipio son escasos, entonces ha venido hablándose con el Gobierno Departamental para articular acciones, para coordinar tanto el Gobierno Departamental como con el Gobierno Nacional a ver cómo se da solución a todos estos asentamientos informales. Las autoridades intensificarán los operativos en el sector de la cancha Los Guires para contrarrestar a los delincuentes y que se vuelva a utilizar este escenario deportivo. Y por fin, el Departamento Nacional de Planeación designó gerente para el contrato plan en el Departamento de Arauca. Hay más de un billón de pesos en las arcas para su ejecución. El Departamento Nacional de Planeación designó a la profesional Ana Rosa Martínez Hidalgo como nueva gerente del contrato plan para el Departamento de Arauca. Bueno, es una satisfacción como araucana poder tener este empeño y esta decisión de hacer algo por la transformación de mi Arauca. La nueva gerente del contrato plan trabajará con los siete alcaldes del Departamento de Arauca y el gobernador para sacar a esta región adelante. Son esas expectativas las que no quiero transformar ni llegar a decir que no son ciertas o si son ciertas. Es la lucha del gobernador, los alcaldes, los representantes y todos aquellos que quieran aportar porque es un trabajo de instituciones donde todos aportan y es la gestión de todos juntos. La próxima semana se reunirá con los alcaldes para conocer qué proyectos venían trabajando los burgomaestres. El martes tenemos ya la primera reunión para ver cuáles son los proyectos que ellos venían trabajando porque fue mucho tiempo que estuvo esto solo y mientras toman las determinaciones si continúan con los que tenían o si tienen otras propuestas para el presupuesto 2018. En las arcas del contrato plan hay un billón de pesos que no se han invertido aún. Sí, sí, hay prácticamente un billón sin ejecutar. Es una cantidad bastante interesante que no debemos desaprovechar y que precisamente eso se trata de que todos juntos trabajemos pero con rapidez. Tú sabes que el tiempo es corto de nuestro señor presidente, no sabemos qué pueda pasar más adelante y que la idea de seguir trabajando todo con respecto al postconflicto que es lo que aplica ahora con el trabajo de estos recursos para lo que aplica al PDE y todo lo que la paz ha mencionado el señor presidente de transformar el cambio, el campo perdón para el bien de todo el territorio araucano y de Colombia pues que es un proyecto donde hay muchos contratos PAS en 8 o 10 departamentos que también estamos realizando las regalías en esa misma metodología. ¿Los proyectos que se están ejecutando se continuarán normalmente? Sí, pues realmente yo recibí unos proyectos que ya están adelantados de unos colegios en Tame, en Saravena, hay unos proyectos de acueductos, hay proyectos muy interesantes que ya están trabajados, tramitados, vamos a ver, yo pedí que por favor me dieran una relación del estado actual de cada uno para seguir su trámite porque si ya venían adelantados por supuesto que hay que darle una continuidad. Se espera que el contrato plan para Arauca arranque nuevamente después de mucho tiempo que tuvo estancado. Y ahora vamos a una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colabóreme. 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 Colaborar es evitar accidentes. Colaborar es cumplir la ley. Colaborar es respetar la ley. Colaborar es tener los documentos del día. Colaborar es entender que otros estamos en la vía. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento. Cravo Norte. Calle 2A, número 337. Teléfono 888-915. Puerto Rondón, carrera segunda, número 265. Teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle séptima, número 455. Celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406. Teléfono 888-6389. Fortúl, calle sexta, número 22-03. Teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623. Teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera cuarta, número 619. Arauquita, carrera sexta, número 527. Teléfono 883-6168. Arauca, capital, carrera 22, número 2246. Teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR. Energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro del Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida, carrera 19, carrera 20, carrera 21, avenida Rondón, avenida Juan Farfán, avenida Daboín, avenida Quinta, avenida León y Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia, Domingos. Y en las últimas horas dos personas fallecieron por inmersión en aguas del río Arauca, en Saravena un adulto mayor y en Arauca un menor de edad. Los organismos de socorro adelantan las labores de búsqueda. En los últimos días dos personas murieron por inmersión en el río Arauca, en Saravena un adulto mayor y en Arauca capital un menor de edad. Una de las personas que se reportaba como desaparecida en el municipio de Saravena, en el sector de Puerto Lleras, ya fue rescatado en el día de ayer por personal de la defensa civil. Ahí prácticamente sobre el mismo sector ya se encontró el cuerpo de la persona que flotaba sobre las aguas del río Arauca. De igual forma, pues continuamos en la búsqueda del menor desaparecido de la tribu indígena Macaguán. De estos todavía no se ha logrado la recuperación del, o no se ha encontrado esta persona, este menor desaparecido. Tenemos algunos indicios, estamos incrementando la búsqueda, desplazando personal hacia ese sector, hacia el sector de Río Seco, más concretamente por el lado del Huarico, ya frontera con Venezuela, donde posiblemente podríamos encontrar en horas de la tarde y lograr la recuperación del cuerpo de este menor. La persona que murió en Saravena se desplazaba a la medianoche a orillas del río Arauca. Pues al parecer los hechos sucedieron hacia las 10 de la noche, la persona se desplazaba por la orilla del río y pierde el control y cae a las aguas del río Arauca, esta es la información que maneja la defensa civil con respecto a este hecho. El menor de edad es de una comunidad indígena y se encontraba bañándose con otros niños cerca al Foro de los Libertadores en el río Arauca. De acuerdo a la información que tenemos de los familiares, el menor se encontraba en compañía de otros niños bañándose sobre el sector del Foro de los Libertadores del municipio de Arauca, el casco urbano del municipio de Arauca. Los niños presentaron dificultades, lograron ser rescatados unos por los paleros, por los canoveros y desafortunadamente se da la desaparición del cuerpo del menor al cual estamos realizando la búsqueda, el acompañamiento a las familias indígenas por parte de la defensa civil, hemos logrado pues el apoyo de la gobernación de Arauca con el combustible, con la logística de parte de la Secretaría de Gobierno de esta gobernación para lograr pues así toda la operación que hemos llevado hasta ahora en el rescate de este menor. El director de la defensa civil en Arauca dio varias recomendaciones para las personas que navegan diariamente en el río Arauca. Bueno, nosotros estamos recomendando sobre todo el uso de chalecos salvavidas para ingresar al río Arauca, esta es una época bastante complicada donde la gente no toma en cuenta los riesgos que representa el río por los bajos niveles pero es cuando mayor situación de decesos por inmersión tenemos en el río Arauca, entonces el uso del chaleco salvavidas, utilizar lanchas que ofrezcan mayor seguridad, que no tengan sobrecupo de pasajeros, no ingresar al río en estado de embriaguez, cuando tengamos que llevar menores de edad, pues siempre estar que estén bajo la vigilancia de un adulto responsable o de sus padres, de los padres de familia, para evitar todo este tipo de complicaciones, son como las recomendaciones especiales que tenemos para todas las personas que ingresan al río o que viven en las riberas del río. La defensa civil busca apoyo ante la gobernación de Arauca y la alcaldía para que le done combustible para así poder continuar con la búsqueda de estas personas. Y por fin Bocas de Lele contará con servicio de agua potable con una inversión que se realizará por la empresa departamental de aguas Cumare. Se espera que antes de finalizar el año los habitantes de este sector puedan abrir las llaves. La gobernación de Arauca a través de la empresa Cumare gestionó algunos recursos para el plan maestro para poder llevarle agua potable a Bocas de Lele. Más de 400 familias serían las beneficiadas. También recursos para el diseño y el cierre de las celdas transitorias de cuatro municipios y los diseños de las nuevas rutas de recolección de basura del relleno sanitario regional. Bueno, la gobernación de Arauca a través del PDA, el Programa de Aguas para la Prosperidad, ha asignado unos recursos, ha logrado tramitar ante el comité directivo algunos recursos que van a beneficiar a la comunidad específicamente de Bocas de Lele. Esta comunidad pues irá a hacer el diseño o el plan maestro para brindarle el suministro de agua potable. Asimismo, pues se logró conseguir los recursos que irían a hacer el diseño y la clausura del cierre de las celdas transitorias de los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. E igualmente se lograron tramitar recursos para hacer unos ajustes a las rutas de recolección de los municipios que vayan a disponer sus residuos sólidos en el relleno regional próximamente. Con estos recursos se hará el proyecto para llevar agua potable a esta comunidad. Estos son unos recursos que están orientados a la preinversión. La preinversión pues es lo que antecede a hacer la obra, es un tema ya de diseños para saber cuánto costaría hacer el proyecto de suministro de agua potable en este sector. Pensamos que transcurridos tres meses tengamos ya ese diseño y la cuantía de cuánto debemos disponer para suministrar el agua potable a esta población. Con la apertura del relleno sanitario regional, los alcaldes se ven obligados al cierre de sus celdas transitorias que ya cumplieron su vida útil. Es un tema que obligatoriamente tendrán que hacer los alcaldes próximamente y es que con la apertura del relleno regional pues se ven obligados a iniciar un proceso de cierre y clausura de las celdas que venían utilizando para disponer los residuos sólidos. Esto es una exigencia de la corporación, es una exigencia pues de la misma unidad de salud y estos recursos pues estarán disponibles para hacer todo ese tema de diseño del proyecto que vaya a llevar al cierre y la clausura definitiva de estos sitios. ¿Algunos sus recursos son para apoyar el operador de la empresa de aseo del relleno sanitario regional? Son recursos que están orientados a brindar un respaldo y un apoyo a los operadores. Sabemos que cuando el relleno regional pues entre a funcionar irán a tener algunos traumatismos, entonces se verán obligados a tener que diseñar unas nuevas rutas que les permitan cubrir eficientemente la recolección de residuos en las cabeceras municipales. Estos recursos pues están orientados a brindarles el apoyo técnico para que elaboren estas rutas de acuerdo a las nuevas distancias y los nuevos tiempos que deben operar con el relleno regional. Aproximadamente unos 800 millones de pesos son los que se invertirán. Estamos hablando más o menos de 800 millones de pesos que se aprobaron para dar estos apoyos y para hacer todo este tema de preinversiones. El próximo mes entrará a operar el nuevo relleno sanitario regional del departamento de Arauca. Y ahora vamos a una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, Carrera 16 a Carrera 15 entre calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a calle 20, Sector Lagunitas, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, Fucsia, Hospital, Américas, Sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, Sector Puente Internacional, Meriviano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguanay, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Lenita, Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Uno de cada cinco conductores de Arauca ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito. Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo. Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo. La distracción es un peligro. La vida real no da una segunda oportunidad. Y por fin el Ejército Nacional le cumple a los ganaderos de Arauca con la entrega de dos pelotones montados. Este es un informe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Ejército Nacional. Con una solemne ceremonia militar y cumpliendo con los compromisos adquiridos con el Gremio de Ganaderos, la Fuerza de Tarea Quirón, adscrita a la octava división del Ejército Nacional, activó dos nuevos pelotones de centauros que patrullarán el oriente del departamento de Arauca y que llegarán para reforzar la seguridad y combatir delitos. Soldados tenemos un compromiso muy grande con todos los habitantes que hoy nos están acompañando, con todas estas personas de bien que quieren sacar adelante esta región araucana. Pues nuestro compromiso como soldados del Ejército, de la Policía, nuestro compromiso, nuestra entrega y nuestra dedicación para que las cosas mejoren acá en el municipio de Arauca. Agradecerles a todos por acompañarlos. Sientan en sus soldados. Recuerden en estos soldados que están parados frente a ustedes, un amigo más, una persona que tiene que venir acá a ayudarlos y acompañarlos para mejorar la seguridad. A Arauca somos todos y en este momento nuestro compromiso es entregarle ese esfuerzo militar por el departamento de Arauca que lo requiere. Estos soldados profesionales fueron soldados graduados de la Escuela de Soldados Profesionales, una institución que tiene un alto nivel de profesionalismo, de preparación de los soldados y aunado a esto recibe una capacitación especial, tema del escuadro desmontado. La población debe estar confiada, debe creer en su Ejército Nacional, debe trabajar de la mano de sus soldados. Estos soldados no son solamente del Ejército, estos soldados son de la comunidad araucana y esperamos que la comunidad araucana los adopte como hijos y trabajen con ellos por el desarrollo de esta parte del país. Decirles que el Ejército Nacional le está cumpliendo, el Ejército Nacional está para garantizarles a ellos la seguridad y que vamos a seguir patrullando las sabanas, garantizando su protección, garantizando el cuidado de sus fincas, el cuidado de su ganado, para obviamente mantener la prosperidad de toda esta área de sabana que es tan importante. Estos héroes multimisión que hacen parte del Batallón de Artillería Número 18 General José María Mantilla de la 18ª Brigada, realizaron demostraciones ecuestres que permitieron evidenciar la destreza de cada uno de los jinetes, lo que generó en los asistentes al evento seguridad del entrenamiento recibido en cada uno de estos valientes soldados, así como admiración y respeto por la labor que cumpliendo con su misión constitucional desarrollan en esta parte del territorio nacional. Muy bonito, pues esto es una elegancia, yo vivo aquí en la costa de Caballero de la Vereda Bogotá, vivo cerca de aquí, yo me encuentro muy orgulloso por ver, mirado esto, que uno pues, que no está acostumbrado pero entonces lo mira y para uno es bonito, gracias. La verdad es que como ganaderos y como dirigentes de esta región estamos supremamente complacidos y el agradecimiento profundo con nuestro ejército. Estos dos pelotones montados, yo creo que para nosotros los ganaderos es una gran solución, porque frente a toda la problemática que venimos teniendo, como es el contrabando que hay que seguirlo trabajando, el hurto de ganado y toda la seguridad, pues para nosotros es fundamental. De verdad nuevamente tenemos que agradecer profundamente a mi general Álvaro Pérez de la Fuerza de Tarea Quirón, a nuestro comandante, el coronel Fonseca aquí de la base, de verdad que mil y mil agradecimientos, estaremos siempre prestos a seguirles colaborando, a seguir haciendo que nuestro ejército sea siempre grande para que podamos de verdad ejercer soberanía, seguridad y tranquilidad en todas estas sabanas araucanas. Que no nos dejen solos, que nos sigan acompañando, que ya es la familia de nosotros, ya todo el tiempo acá con ellos, muy aliados a nosotros. Muy contentos, hicieron una demostración de todas sus habilidades y destrezas y la verdad que nos sentimos muy complacidos de que en la región, en la zona, se esté mejorando la seguridad. La verdad que debemos seguir apoyándolos porque nosotros somos gente de bien, siempre andamos con la institucionalidad, de tal manera que ese mensaje se lo dimos al general en cabeza de mi general Pérez. ¡Uf! Fue un acto muy bonito, los felicito y mil bendiciones para el ejército de Colombia y eso fue un espectacular, nunca lo había visto. Se siente uno como bien, se siente uno como más, como diremos, más reintegrado, la gente se ve la alegría y esto muestra de que va a haber una paz grande y ojalá que nuestro ejército de Colombia nos siga visitando porque es que el ejército de Colombia a donde está y a donde llega, todo se soluciona. Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional. Hasta aquí esa presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto y gracias por su fiel sintonía. ¡Suscríbete al canal!